el caso Javier Duarte, que está ahorita a nivel nacional con todo, o Rubén Mozo, ¿Cómo estás? Buenos días, te saludo con gusto. Luis Alberto, muy buenos días a ti y a toda la audiencia, pues, la Procuraduría General de la República reconoció que no cuenta con los elementos suficientes para acusar por el delito de delincuencia organizada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lo que decidió reclasificar la acusación por asociación delictuosa, y aseguró que el probable responsable continuará en prisión. Alberto Elías Beltrán, su procurador jurídico y de asuntos internacionales, y actualmente encargado de despacho de la institución, dejó claro que la decisión de reclasificar el delito es para evitar que el asunto se le venga abajo como ocurrió en los casos del Baester Gordillo y de Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora. Lo anterior, así lo explicó él, por los criterios que ha emitido en los últimos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados en el tema de delincuencia organizada. Él señaló que en el anterior sistema ha permitido, y con los nuevos criterios que tiene la corte y los tribunales colegiados, pues ha permitido que estas personas, pues ahora, pues vayan recuperando poco a poco su su libertad, como ocurrió con el caso de la maestra del Baester, que pues para el tribunal, un tribunal unitario, pues no se configuraba el delito de delincuencia organizada, y por ende recuperó su libertad, mientras que Guillermo Padrés, pues nada más se enfrenta ahorita actualmente un delito por defraudación fiscal, pero todavía no consigue, pues delito que no es grave en el nuevo sistema acusatorio, pero que todavía no consigue recuperar su libertad, y que ya está, pues, a días o semanas de que esto ocurra. Así es las cosas, y mientras tanto, pues la PGR asegura que pues existe todavía la prisión preventiva justificada, debido que pues existe también el riesgo de que Javier Duarte puede evadir la justicia, como ocurrió en su momento, cuando era gobernador, y pues solicita un permiso, y es localizado después, meses después, en Guatemala. Así la esposa, Luis, Luis Alberto. Vamos por partes, entonces, ¿qué delito actualmente sostiene Javier Duarte preso? Se va a reclasificar la situación de asociación delictuosa, ¿a qué delito? Él estaba acusado en un principio por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno de los delitos que se mantiene es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero en el caso de delincuencia organizada, pues la PGR decide reclasificar este delito por asociación delictuosa, porque dice que este delito es más sólido que por delincuencia, esto a raíz de los criterios que ha vendido emitiendo la corte en diferentes temas, como el del Baestet, y el de Guillermo Padrés, que también, pues ya no tiene ese delito grave, que lo lo mantiene, los puede mantener en prisión, en este caso del exgobernador de Sonora. Es por ello que, pues, se ve confiada la PGR, dice que está confiada que este delito sí es sólido para mantener en prisión, pues, a Javier, a Javier Duarte, aunque el delito hay que recordarlo, estos dos delitos no son graves y se pueden enfrentar en el nuevo sistema, pues, en libertad, bajo caución, en libertad provisional, sin embargo, la PGR, pues, ha de estar demandando una vez más que sea la, si se les otorgue la medida cautelar de prisión preventiva justificada ante el riesgo de que va a dar la justicia como ya ocurrió una vez. Entonces, ¿se quedaría sólido el de el de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Este y el de asociación delictuosa, son dos delitos. Sí, no, pero el que se va a quedar, por el que lo van a procesar, el que pueden procesarlo, es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y asociación delictuosa. Pero reclasificar asociación delictuosa, ¿cómo quedaría? Es lo que. Se reclasificó el de delincuencia organizada y pasó a ser ahora asociación delictuosa. Y aparte tiene operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bien, perfecto. Delincuencia organizada se reclasifica a asociación delictuosa. Exactamente. ¿A cuánto ascienden, por ejemplo, el recurso de por procedencia ilícita y delincuencia organizada? Los recursos que supuestamente se desviaron, la PGR no ha dado el monto, pero hay que recordar que durante la audiencia inicial, la PGR hablaba de más de treinta y ocho millones que tenía comprobados de unas operaciones de más de cuatrocientos millones de pesos. Ajá. Y la PGR, bueno, en esta en esta etapa intermedia, está entregando las pruebas, sus datos de prueba y sus imputaciones, donde ya reclasificó este delito que te comentaba, no ha dado todavía conocer el monto por el cual realmente ya se le está acusando para poder, para que se desahoguen estas pruebas. Hay que también mencionar que Javier Duarte tiene diez días a partir de pues desde que se venció este plazo para presentar él también sus pruebas a su favor y pues que también el juez determine cuándo se abre esta etapa para iniciar un juicio oral. Muy bien. Lo otro es, así es el paralelismo con el caso Padres y el Vester Gordillo, ¿así lo dijo o textualmente? Así él lo dijo ayer en una entrevista, él dejó claro que para evitar que se les caiga el caso como ocurrió, como ha ocurrido en el caso del Vester y de Guillermo Padres, esto a raíz, hay que recordar que Guillermo Padres, pues se quitó ya este delito que le imputó la Procuraduría General de la República que le por delincuencia organizada, él ahorita nada más se mantiene todavía pues en prisión preventiva por el delito de defraudación fiscal, pero todavía él ha obtenido amparos, pero el tribunal, el tribunal que ordena, le otorgó el amparo y que le ordena pronunciarse de nuevo a un juzgado del Estado de México, pues este juzgado todavía no se pronuncia, está en espera, pues ya ha transcurrido bastantes meses para su pronunciamiento, y pues nada más todavía está esperando que pues ya se pronuncie para que él pueda obtener su libertad y enfrentar sus procesos, sus procesos, este, pues ya en libertad provisional. Que que cualquier momento puede ser verdad que de que sale. En cualquier momento y ya ya tardó bastantes, pues ya son meses que han tardado este juzgado en pronunciarse, y hay que recordar pues en el caso del Vester sucedió lo mismo, lo mantenía nada más, la mantenía en prisión, este delito de delincuencia organizada, se le retira con la resolución del tribunal, pero también el tribunal detecta que pues fueron, se cometieron diversas irregularidades, que la PGR actuó ilegalmente, eso viene en la sentencia, porque pues violó el secreto bancario, actuó sin órdenes judiciales, y pues se conoce como el dinero, el dinero de la maestra como lícito. Muy bien, gracias, te agradezco mucho, igual si nos puedes ayudar con el audio, si está por ahí, sería muy interesante porque si lo dijo así, pues están ya el mea culpa la PGR para evitar que se nos dijo textual, así evitar que se nos caiga. Sí, el audio, la entrevista ayer, bueno. Fue el titular de la PGR, ¿Quién es la fuente esa que lo dijo así? Se lo dice Alberto Elías Beltrán. Ah, el titular. Y hay audio, y es en una entrevista que él concede a un medio de comunicación, en este caso a Radio Fórmula, se lo concede, él sale a darle la 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 entrevista a Radio Fórmula, y pues la institución, pues la difunde a todos los medios de comunicación. Muy bien, perfecto. Te agradezco mucho, eh, la información, como siempre. Muy bueno. Pues ya están diciendo, o en verdad, así lo dijo textualmente, lo vamos a corretear, porque decir, para evitar que se nos caiga el caso, y por eso se reclasificó el delito de Javier Duarte, es verdad que tremenda declaración. Para que escuche el auditorio lo que dijo el titular de la PGR sobre el caso Guillermo, hizo el paralelismo, el caso Padres, el caso Elbester Gordillo, con el caso Javier Duarte, escuchemos. Recordarás que en últimas fechas ha habido diversos criterios que ha aplicado la el Poder Judicial de la Federación en en términos concretos en materia de delincuencia organizada, en base a los medios de prueba que tenemos, y que son parte, o que deben ser parte de esta acusación, es que determinamos que para tener una sentencia, o lograr una sentencia sólida, en base a una con una acusación con medios de prueba idóneos, es que se replantea y se redefine la con la acusación, que mejor sea acusado por el delito de asociación delictuosa. ¿Por qué se decide llevar hasta el último día, y hacer esta modificación hasta el último día en el plazo que se tiene legalmente hablando? Porque se estuvieron analizando, y no es a votar hasta el último momento, se estuvieron analizando todos los medios de prueba para tener una acusación sólida por los delitos que realmente se tienen, se tienen los medios de prueba. No vamos a permitir tener un caso que se nos va a caer, y son las ventajas que tiene este nuevo sistema acusatorio, donde nos va a permitir al Ministerio Público establecer una estrategia para obtener sentencias condenatorias. Si hubiéramos estado en el sistema anterior, nos hubiera pasado como ejemplos, como el que sucedió con la maestra Elbaster, con el gobernador Padres, que se mantiene la acusación, y por resoluciones, insisto, de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, se cae por el delito de delincuencia organizada. Y en ese sentido, es que replanteamos en la acusación los tipos penales, se mantiene el de lavado de dinero, y ahora se replantea el delincuente organizada para que sea sucesor delictuosa y tener un caso. Entonces quedó claro, gracias, es el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elias Beltrán. Estuvo ahí con Risco, ¿verdad? En Radio Fórmula. Gracias. Gracias.